y estamos en san pedro buena vista hoy 13 de marzo de 2021 mira manuelito en la bugambilia que sembraste es como está lo que sembramos acá se quitaron y se pusieron estos dos pinitos pero mira tu bugambilia que hermosa bien digo yo que es la que sembraste porque no veo otra ahí o no estoy equivocada a ver voy a ver si es la bugambilia que sembraste es que estoy un poco confundida porque acá hay otro aquí hay otro si es la que sembraste mira qué linda se ve y me gusta porque es rosa y aquí están las bóvedas don manuel y acá está el de don manuel acá hay dos bóvedas vacías que son de se escucha feo pero son de ellos de uno de arturito y otro de dania acá están miren qué bonito quedó todo con jadokín acá está ah pues acá está que es de origina y acá está y os hicieron acá está a ver lo voy a alzar tantito la corona a ti alexis aquí está el libro de ti alexis y acá está y acá está aquí está mario luis y también acá mismo está este mario a ver es mario luis altúsa trejo acá entonces aquí está este mario y su bebé mi primito tía leti tía ciceronte y georgina las dos bóvedas vacías y don manuel y doña gilberta entonces es pura familia aquí miren bueno ahí va ahí está mi video entonces aquí empecé aquí terminamos ahí está ahí está bueno eso ahí ¡Gracias!